Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbreos, hoy os voy a enseñar a preparar la pasta de cría para ir dándosela a las canarias y canarios para la temporada 2016. Estamos hoy a día 10 de diciembre, yo echaré los canarios y canarias a último de enero, principio de febrero, creo que lo haré principio de enero con esta temperatura. Esto es línea casi profesional, ¿vale? Ya subiré el vídeo casero de cómo se hace la pasta de cría casera. Lo subiré en próximos vídeos. ¿Qué necesitamos? Pasta Witter Mollet, con, ¿qué lo dices? Prebiótico. ¿Lo ves? Prebiótico. ¿Qué le echo yo? Un poquito de Promotor 43. Bioflora para las bacterias digestivas de los canarios, que viene muy bien. Esto es para envases vacunos, para mayoristas. Pero le echo un mínimo a la pasta de cría. Pasta especial cría. Sustituto de tabernil cría, ¿eh? Lo pongo por ahí, que es para los antibióticos y vitaminas con aminoácidos para las crías de canarios. A ver si lo enfoco bien. Ahí. Y Bresma. ¿Para qué se utiliza Bresma? Para que ponga en vez de las canarias de uno o dos canarios, uno o dos canarios, perdón, uno o dos huevos, ponga entre cuatro o cinco huevos. Nos salga muchos huevos en la puesta. Con muchas vitaminas que vienen por ahí. Ahí están las vitaminas. Y ahora os diré cómo los preparo. Primero, bote limpio. Completamente limpio y nuevo. Para la pasta de cría. Lo iré poniendo por aquí, para que se vaya viendo. Estos son cinco kilos de Wittermol, ¿eh? Estos ya están pesados. Uno por ahí. Uno por ahí. Ahora, bote de Bresma. ¿Qué es este? Bresma. Lo tomo. Lo abrimos. Bresma completo. Dentro. Huele más bien. Bresma. Ahora. Promotor de 43. 5 gramos. De hecho, de 7 gramos. Porque voy a hacer 15 kilos de Wittermol. Es de pasta de cría. Un poco más. Ahí está. Perfecto. Vasito Wittermol. Vasito Wittermol. Me promozo 43. Dentro. Bioflora. Pone aquí 2 gramos litro. Yo, otro vasito. De bioflora. Lo vemos ahí. Vasito. 10 gramos. 10 gramos. A la paz. Me cría. Especial cría. Son 3 gramos por kilo. Yo voy a echarle 15. Estos son 10. Son 30 gramos. 1, 2, 3, como voy a hacer 15 kilos, voy a echarle otra más, para que no nos parte. Y otra más. Y un poquito. Listo. Especial cría. Y ahora, para terminar, como eran 5, voy a echarle otra 10 kilos de Wittermol en nuevo. Wittermol, otro vasito. Untero. La abrimos. Y Wittermol para adentro. Ahora, lo que nos queda es todo moverlo.